He escuchado en diferentes ocasiones decir si en esta fiesta no hay alcohol, no vamos es difícil imaginarse una reunión de amigos sin una cerveza, sin algo de alcohol y la pregunta es por qué para qué hace falta el alcohol en una fiesta en una alegría, en una simjá definitivamente si nos ponemos a pensar el alcohol ayuda a bajar un poco a adormecer un poco la conciencia y de esa manera la persona encuentra un poquito más de tranquilidad y por lo tanto es más fácil alegrarse es más fácil estar feliz olvidándose del pasado, del futuro solamente para vivir su presente eso es lo que hace el alcohol adormece, adormece nuestra conciencia por eso somos capaces de muchas cosas a veces hasta la cruda moral nos agarra simplemente porque cortamos la consecuencia de las acciones hago una acción ahora y no pienso lo que puede pasar de ella no estoy pensando en el futuro es muy interesante, encontramos en Perashat Cheminí que Akadosh Baruj Hu le dice a los Kohanim que no pueden tomar vino ni cerveza para poder servir Akadosh Baruj Hu en el Beta Mikdash no pueden hacerlo la pregunta es por qué qué tiene de malo una pequeña copa de vino o una cerveza qué tiene de malo respuesta muy interesante la alegría verdadera tiene que venir de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro no por medio del vino no por medio de la cerveza no por medio de adormecer la conciencia sino tiene que venir de algo real algo verdadero los Kohanim que servían Akadosh Baruj Hu en el Beta Mikdash tiene una simjá muy profunda una alegría de corazón que eso hacía que realmente no podían confundir su alegría a lo mejor estoy muy contento por el vino que me tomé estoy muy contento por la cerveza que antes de venir no el Kohanim tenía que sentir esa alegría profunda desde lo más interno de sí el Maguiz Midubna nos comparte un ejemplo muy interesante sé que una vez venía un niño con su papá y llegaron a un restaurante y vendían carnes los mejores cortes y se acercó con el mesero y le dijo oiga una pregunta ¿con qué condimentan la carne? y el mesero le dice mira aquí le ponemos pimienta le ponemos salsa chimichurri le ponemos salsa inglesa le ponemos salsa magui y todos los condimentos que con los cuales marina la carne entonces papá dice muchas gracias pide una sopa de verduras y una ensalada y el hijo le dice pa pero los cortes se ven increíbles ¿por qué no pediste un corte de carne? le dice el papá porque la carne buena no necesita demasiados condimentos cuando te van a vender una carne que está muy condimentada quiere decir que la carne tiene mucho lo que esconder por eso los sabores los mezclan con muchas cosas por eso prefirió el papá no comprar una carne la alegría es lo mismo la simjá verdadera con simplemente sentirla desde el corazón no necesita muchas cosas externas no necesita mucho alcohol no necesita otras cosas sino sale y surge de uno mismo está escrito que todo aquel que no conoció la simjá que había en el Betamigdash en el momento de Betashoheba cuando vertían el agua en la fiesta de Sukkot nunca había en su vida alegría la respuesta es claro todos hemos visto alegría contesta Jajamim nunca he visto alegría pura alegría real desde el corazón yo te invito que busquemos en cada una de nuestras alegrías en cada uno de nuestros momentos grandes cuánta pureza hay en nuestro corazón para podernos alegrar realmente ese es el trabajo y encontrar la alegría en todos los preceptos de Hashem encontrar la alegría en el estudio de la Torah en las cosas positivas en ayudar en hacer un jeze en visitar a un enfermo etcétera y esa alegría no se compara con ninguna otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!